Otra familia muy grande es la de los instrumentos de percusión. Percutir quiere decir golpear. Estos instrumentos producen su sonido cuando se les golpea. Y otros cuando se frotan sus estrías con un alambre o con un palito, como los muros o raspadores. La Batucada de Brasil es un buen ejemplo para escuchar esta familia. La Batucada de Brasil La Batucada de Brasil La Batucada de Brasil La Batucada de Brasil La Batucada de Brasil